Antes de fin de año se realizará la próxima asamblea de transportistas para elegir la nueva comisión directiva. El actual presidente Hugo Madeira evaluó las cifras de las exportaciones registradas durante el año 2013 y realizó comentarios con respecto al mal estado de las rutas. Este año fue muy bueno porque es la primera vez que en muchos años se logró juntar una cantidad muy grande de transportistas donde abarca transporte internacional, transporte nacional, transporte de gente con camiones de carga para nada más que la movimentación en la ciudad y todo lo demás. Eso fue muy bueno. Y entonces como en un inicio eso siempre, no importa el mes del año, la altura del año que arrancó, pero siempre una de las cosas que fue prevista era que era hasta diciembre la comisión directiva. Entonces la asamblea ahora es para ver si vuelve a surgir alguna otra lista y todo lo demás y volver a reelegir una nueva comisión. ¿Cómo evalúa lo que han sido las exportaciones de este año y el trabajo que han tenido los transportistas? Este año las exportaciones para Brasil fueron bastante, fueron malas porque el cambio en junio no favoreció mucho al Uruguay y entonces muchos productos que es el arroz y también inclusive carne, no sé, ustedes supieron que hubo importación inclusive de Brasil de carne. Fue bastante perjudicada por el cambio y ahí nos perjudicó a nosotros los transportistas, ¿no? La parte nacional nos vimos obligados a mover todo hacia el sur, hacia Montevideo y a Palmira, donde salió el arroz que está por acá, salió para países árabes y todo lo demás. Ahí fueron beneficiados los del transporte nacional, pero en la parte de valores y todo lo demás fuimos bastante perjudicados. ¿Qué reivindicaciones desde el gremio están buscando en este momento? Y nosotros siempre estamos pidiendo la mejora de la ruta, que son lamentables, las llegadas a Artigas, la 30 por los dos lados, la ruta 4, eso hace ya un buen tiempo que estamos pidiendo y bueno, en eso estamos buscando el apoyo de la Intendenta y vamos a ver si logramos tener alguna reunión a nivel nacional, porque es lamentable lo nuestro. Nosotros ahora venimos de hacer una zafra de trigo y los caminos y las rutas nacionales y caminos nacionales siempre son mejores que los nuestros. Y los valores allá son mejores que los de acá también. Entonces todo eso es lo que estamos tratando de luchar para obtener una mejoría en todo eso.